Aplausos 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 que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería. Que si Adelina se fuera con oro, nacería por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar, si Adelina quisiera ser mi esposa, si Adelina fuera mi mujer, que compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al guarder. ¿Dónde estás, Adelina? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Adelina? ¿Dónde estás, Adelina? Todas las sangres oí desde tu sangre, todos los sueños oí desde tus sueños. ¿Dónde estás, Adelina? ¿Dónde estás, guerrillera? ¿Dónde estás, Adelina? ¿Dónde estás, guerrillera? O cargando un fusil o cocinando o lavando camisas o pariendo? ¿Dónde estás, Adelina? ¿Dónde estás, guerrillera? ¿Dónde estás, guerrillera? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, guerrillera? ¿Dónde estás? Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a secuestar. Adelina, por Dios te lo ruego que por mí no vayas a llorar.